A mi panzo de bancho, mi hijo, ¿vale? ¿Eh? ¿Alego con siete en la mano? ¿Eh? ¿Tampoco en la de panzo? ¿Digualzai tú? ¿Pero si andras? ¿Eh? ¿Ami es el hielo? ¡Mentía! ¡Guacu de bancho 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 de bancho! ¡Guacu de bancho 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 de banch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!